y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master diminium desde 9partments bueno tengo un problema con esta pantalla vale, la he iniciado hace un momento y he empezado a intentar jugarla y esto es imposible imposible, o sea, literal imposible, no se como coño hacerlo porque salen aquí unas plantas que las plantas, entre comillas, no son mi preocupación inmediata mi problema viene después porque salen unos pájaros a ver ahora y esos pájaros ya empiezan a saltar a todo lo que les da y se me hace muy complicado conseguir escaparme indemne ya, ya, ya me han matado ya me han matado, bueno, ha muerto uno de ellos así que vamos a rezar un poco porque esto funcione muérete algo me he hecho que se algo, muérete vale, vámonos vámonos, 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 vámonos voy a tener otra activa ya mismo ufff, madre mía tío, bueno, pues no sabéis esto lo complicado que se había puesto afortunadamente bueno, pues lo hemos conseguido resolver pero telita espero que salve inmediatamente porque si no mira que venía diciendo digo, tío, joder espero que no me toque un inicio tan complicado como el de la otra vez y que no que no, Lisa tengo que caminar hacia atrás o sea que ya irás viniendo me da igual vale cura tu foco y volumen vale ya está muerto y ahora vamos a por estos uno menos y voy a por ti, amigo que me vas a golpear, tú que me vas a golpear, niño mierda vale empieza esto como muy fuerte, tío o sea, no sé ya os lo dije en el último episodio que tenía un poco la sensación como que me iba a tocar repetir pantallas para subir experiencia o algo por el estilo lo cual no me parece bien o sea, porque no te permite avanzar a no ser que estés haciendo las cosas extraordinariamente bien es que fíjate en esto, tío fíjate en esto es que esto es una muerte directa es que esto es una muerte directa amigo quito muy poco, además y eso potencia el hecho de que en un momento dado esto, bueno, bueno, bueno bueno, bueno esto ha sido cagada mía porque le he pegado dos pelotazos en toda la boca pero es que mira esto mira esto, tío es que esto no puede ser es que no puede ser es que muero muero, literal muero ay, dios tengo que matarlos como muy, muy rápido y es que yo no tengo poder para matar tan jodidamente rápido a estos seres y que no me revienten esto es lo máximo más rápido que puedo matarlos estoy muerto otra vez nada, tengo que ir pasándome la zona a base de hacer los que revienten y ya está y gastar un continúe claro, evidentemente uy, espérate que o sea no lo había visto eso ha sido cagada mía no he visto para nada que me estaban pegando ese peta de brazo vamos a hacer esto es un poco así cúrate, por favor cúrate, 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 cúrate si me dejan parece que sí vale vale, y este es de los que pasan dando por culín ok me mata a este Fuera, vale, ok Vamos a intentar encargarnos ahora del grandote En la medida de lo posible Eh, ok Vale, ok Grandote primero Vale, ya está, venga Vamos a probar esto, señor No me parece bien que no le puedas dar por detrás Cuando estás utilizando una habilidad de este tipo Vamos A palos, tío A tomar por culo A palote Venga, a tomar por culo Tío, qué difícil Y qué difícil Se me está haciendo todo esto ahora mismo No me quedan más saltos Muerte o algo Vale, ya está Vale, a partir de aquí ya debería ser fácil Vale Eres inmune, leyente Pero esto no Ala, que te den Le he terminado a la brava, ¿vale? Pero creo que era necesario Vale, vámonos No sé No sé De eso que tienes la sensación De que a alguien se le está empezando a ir la flama Pero mucho en cuanto al nivel de dificultad Pues esa es la sensación que tengo yo ahora mismo No sé si es que se habrá incrementado Y no me he dado cuenta O algo Pero hasta ahora Digamos que tenía Su nivelillo de dificultad Pero... Pero aceptable O sea, dentro de unos niveles, ¿sabéis? Pero es que ahora mismo Esto está siendo Muy tenso Muy, muy tenso Tienes el báculo de cara A ver, que comience la praia de hielo Apaga los fuegos para ahogar las llamas abrasadoras Ok A ver, a dónde hay, Kate Ojo, debería haber comprado una capa de repuesto Debería haber echado una capa de repuesto Eh... ¿Y dónde está...? Lo que supuestamente tenía que hacer A ver, un segundito Pelotazo Pelotazo Ay, que me he caído Ahora Vale Vamos a intentar quitarnos un poquito de gente, ¿vale? Porque parece que ha sido todo bastante petado Y a ver si conseguimos Que el propio líder Se cargue a unos cuantos Haciendo eso Por ejemplo Vale, que con eso les quita Les quita caparazones y cosas Como viene bastante bien Eh... Vale 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 Venga, otro ataque, otro ataque Que se cargue a este Ya me he quedado solamente con uno Buena esa Ah 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 Casi Muérete Joder hermano Me doy yo más de lo que le doy a él Desde luego Vale Vale Joder puta Está parado pero... Pero bien parado además Vale Debe Que coñazo Tener que matar a estos seres Tienes Es muy coñazo Que coñazo ¡Ok! ¡Tú! ¡A golpe! ¡Hala, chaval! ¡Que me ha matado, hijo de puta! Yo pensaba que le quedaría menos vida. Vale, me imagino que de todas formas había salido aquí. Hemos tenido derecho a comprar otro cabello. Hostia, os lo prometo que pensaba que lo mataba ya. Ahí me la he jugado yo, eh. Ha sido un fallo mío, cien por cien. ¡Au! Vale. Aquí está. Ahí otro poquito. Otro fuera. Otro fuera. Otro fuera. Vale. ¿Qué pasa? Se muere este señor. Buena, le acaba de quitarle escudo a este. Muérete. Vale. Ya está, ya está. Vale, le hemos quitado bien de vida. No puede atrarle mismo al salto. ¡Ooooh! No sé si es que a lo mejor me tenía que ir por otra dirección para iniciar el desafío O a lo mejor tenía que encender los pebeteros que había allí abajo Pero el caso es que por aquí no ha salido nada No sé Vale, vale, vale Hasta luego Casi que te sale más rentable matarlos a golpes, tío, que otra cosa Vale, me curo un poco Venga, paren, 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 por favor, paren, paren Vale, ya está, muerto Venga, y ahora vamos a por el gran D Que no sé a qué... Qué es lo que le hace daño y qué es lo que no Pero va a morir igualmente Hasta luego Oh, Dios Qué tensión, tío Lo que me jode es que Estando esto así Me va a tocar ir más bien a... Oh, madre mía, me han esquivado todo, tío Venga, me mataré a estos Lo tengo de todo Me va a tocar ir a menos capítulos de los que... O sea, a menos pantallas de las que quería por capítulos Lo cual es un poco jodiendo A cargarnos este que lo va a curar No, si no El tío Brasas Venga, muérete Vale, ya está Eres mío, voy Vale Ya, basta Ya está Porque, claro, yo me acuerdo que además con la primera dije Pues me hago... Me hago tres o cuatro pantallas Y me voy a hacer tres o cuatro mierdas, ¿sabes? O sea... Con una tenemos más que suficiente por capítulo Porque mirad que están siendo tensas, ¿eh? Claro, va a salir una serie como mucho más larga Pero... Pero qué queréis que os diga Casi que lo prefiero, tío A tener que estar penando Porque, claro, si ahora en la siguiente pantalla Me voy a tocar un principio de mierda Pues estamos jodidos A ver 7% de la reducción del aturdimiento 7% de la resistencia De la resistencia Y congelación 35 segundos Para los objetivos de tu curación Pero es para los objetivos de tu curación Eso me serviría si me curo yo a mí mismo Vamos a seguir aumentando el poder de hechizos, tío Que necesito hacer un poco más de daño Esta señora No hace daño Pero bueno Espero que os haya molado, chicos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Names Partners Y nos vemos en el siguiente capítulo